Yeah, yeah, te mentí, no te he borrado todavía, he sido pendiente a ti Ya voy del golpe, no volví, pendiente dolió, bebé me dolió Pensé que sí, pero no, no te he olvidado Todavía estoy pendiente en tu estado, bebé, como has estado, sé que no me has preguntado Pero desde que te fuiste y he encontrado, y me vi estoy dado, bebé Yo sé que tú ya no me crees, pero no te culpas, fui yo que no hizo las cosas bien Cambié tu cuarto por una habitación de un hotel, no traes ni celos de equipo por tu familia Seré el único recuerdo que querés, te estoy escribiendo hasta en un avión a miles de kilómetros No quiero que estés con otro que no sea yo, pero en realidad soy yo lo que sí quiero pa' ti Me siento bonita y autórico cuando estoy adentro de otra Pero cuando termino quiero salir corriendo a tu plato pa' escuchar como sale de tu boca Que me quieren que te atrever, pero esto es lo que toca Tener que dormir con ella imagino que eres tú la que me has robado No siento poder estar rota, pero no te he olvidado Todavía dependiente a tu estado, bebé, como has estado, ya que no me has preguntado Pero desde que te fuiste y estoy down, bebé, yo estoy down No, 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 no te veo y estoy down He buscado a otra como tú no la he encontrado Yo no sé lo que pasó, todo lo que había no creado Ni me ha pasado cuando me temo a mí hasta el reloj Yo pensé encima cuando tomo un momento en que no somos o no somos Que con otra no me pasa lo mismo que si te como Me hace falta, bebé Quiero que me enamore en el rock otra vez, solo quiero elevarte En una esquina de la disco perrearte Como prendíamos pa' luego mojarte Yo solo tengo los videos pa' mirarte Solo quiero elevarte En una esquina de la disco perrearte Como prendíamos pa' luego mojarte Yo solo tengo los videos pa' mirarte Te mentí No te he borrado todavía, sigo pendiente a ti Obey, dejame de comer ca' el pelo hervir Perderte doldo, bebé, me doliot Pensé que sí pero no No, 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 no Ay, mi video est presidenta Gracias por ver el video.